Wow gracias Ahora ve para acá Oh si hermano Muchas gracias Eres el siguiente A la verdad Ya me desperté, que esta pasando? A la mierda Oh si hermano toma toma Ay no mames Ahora sigues tu A la verdad Ay 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 Vete mi hijo, acepta tu estilo Pero quien mierda lo hizo? Yo lo hice Vas a ayudar? Ahora si estoy en serio, te vas a morir Tu mamá Gracias tu cantina No te ayudo gratis Por favor Prendanme la vida, te muerto de hijos Me vale verga Eres mas bien que yo Me lo puedes hacer a mi? Quiero que mierda Oh si hermano No mames De verdad cancha este pistolo muerto?